¡Aprieta porque voy pa' encima! ¡Qué muchachita! Tú me tienes loco, te tengo en salsa, qué buena tú estás Cuando lo meneas, aumenta mis ansias, firma mi sentencia, me vas a matar Eres el ingrediente que en mi mente siempre está presente Tu forma de caminar me calcome la mente No me interesa lo que piense la gente Me das una oportunidad y seré tuyo por siempre Eres más que tu amigo, te plancho y te cocino De mí recibirás solo amor y cariño Haremos la receta justa y perfecta, solo tú y yo ¡Ja! Tremenda fiesta Golpe Bajo y DJ Black Otro Palo, Salón de la Fama Ya tú sabes quién es Yo te tengo en salsa Ay, qué rico, mami Yo te tengo en salsa Cosas más buenas, mamá Yo te tengo en salsa, mamita Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa, mamita Yo te tengo en salsa A Carlos Raúl vamos a estar claros aquí tú y yo Tú no quieres a Adriana Mucho menos estás enamorado de ella Ajá, sí ¿Y tú cómo lo sabes? Porque te conozco, porque tú te enamoras de 10 mujeres al mes De esas, 5 quieres que sean tu esposa Y 3 de esas son las mujeres de tu vida ¿Es o no es así, Carlos Raúl? No, 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 un momentico, César, un momentico Tú me estás ofendiendo Si yo te digo que estoy enamorado de Adriana Es porque es así ¿Y tú por qué no me puedes apoyar? Porque no te creo Porque eres un caprichoso, Carlos Raúl Y yo no voy a permitir que por un capricho tuyo Tú le hagas daño a una mujer inocente Pues qué lástima que piense eso de mí, hermano Pero no me importa Yo igualito voy a luchar por Adriana Y cuando la conquiste te vas a dar cuenta Que no era un capricho, ¿no, señor? Yo sí estoy enamorado de esa mujer Bueno, no sé Lo que pasa es que para mí ¿Qué se te pasó la mano con esa chama? Porque ella es como... No sé No, Diego, nada que ver Si más bien me quedé, fue corta Porque a la juridicia esa Esta que está aquí La conoce de toda la vida Y precisamente por eso Fue que le puse su parado Bueno Ya, pues, vamos a llevar esto para la cocina No, ya, ya, te doy yo ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué te pasa? ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami, respóndeme! ¡Mamá! ¡Mamá, chica! Diego, por favor, buscá a mi papá ¡Apúrate! ¡Apúrate, chico! ¡Mamá! ¡Ay, mi amor! Este debe ser el mejor día del año Mejor que el 31 de diciembre, pues ¡Ay, es que por fin pegué una! ¡Ay, me acuerdo! ¡Apúrate, chica! ¡Ajá! ¿Qué le pasa a esta hora? ¿Qué le pasa? Pregunta, ¿qué más ramusia ahora Decirle a los palacios? ¡Yo! Ninguna, mi vida, ninguna Simplemente que se me salió el genio Que llevo por dentro Y aproveché para lucirme Es que me la puso bombita No me la podías pelar ¡No! ¡No me vuelvas a darme a ese cochino mercado! Pero bueno Yurichi del Carmen ¿Qué te pasó, hija? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Que me peleé con el tipo de los huevos ¡Ah! Y se armó tremendo rollo Y en eso, mami Cuando yo estaba ahí Toda peleando Llegó un tipo Ay, era bello Era chiquitico Así como pa' mí Ay, mamá Y cuando estábamos hablando, mamá Llegó la Victoria Palacio Y me saboteó a todas Pero bueno, Yurichi del Carmen ¿Y tú te dejaste sabotear por la riñua esa? ¿Tú no la mandaste a freír mono, chica? Por supuesto que sí, mamá ¿Qué iba a ser? Pero resultó que el tipo Era novio de la tipa Ay, no puede ser Chica, no puede ser Es que Palacio tenía que ser esa niña No, mamá No, no, no Tú lo hubieses visto, mami Tú lo hubieses visto La tipa no solamente me reflejó en la cara Que quedara novio suyo, no Sino que mamá me ridiculizó Y me hizo pasar como una mentirosa delante de él Bueno, ya, ya, ya Tranquila, 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 mi amor Porque la venganza es un plato Que se come con picante y chicharrón Y en esa familia, mi hijita Va a reventar un escándalo tan, pero tan grande Que hasta la tal Victoria esa Va a tener que salir huyendo del país Tranquila, mi hijita Mamá, por favor, dime algo Mami, concha, le reaccionó a mi mamá Victoria, ¿qué le pasa a tu mamá? Ay, no sé, papá Yo llegué al mercado y le encontré tirada Yo creo que se desmayó o algo No, amor, está bien, Matilde, está bien Cuñado, tu vida tiene pulso Vamos a llamar a una ambulancia, ¿sí? Déjame subirla al sofá Echa una mano Diego, Diego, ayuda Concha, le Con cuidado, con cuidado No Vamos a ir, vamos a ir, canta No, no te dije ya Que yo iba a dar cien, ¿no? No, no te dije ya Porque voy para encima Voy para encima Ay, señor Señor, lo que yo daría por lucir como ellas. Carlos, Raúl estuvo por ahí hoy. Adriana, ¿te dijo algo? No, ni siquiera sabía que había venido por acá. O sea, que no te hagas fastidiado más. Bueno, César, no es que él me moleste, lo que pasa es que... Yo no sé qué le pasa conmigo. ¿Qué le va a pasar, Adriana? Él lo que quiere es ponerle otra raya al copete de su cama, eso es todo. ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Adriana, mi hermano es un mujeriego. ¿Sabes? Por eso es que yo pienso que Ninozka es la mujer perfecta para él, porque a pesar de lo bandido que es, ella todavía lo quiere. Y por eso fue que yo me angustié tanto cuando lo vi a ese diándote. Porque no quiero que él te incluya en su lista. Disculpa, César, están llamando a mi casa. Tengo que atender. ¿Aló? ¿Cómo? ¿A mi mamá? Yo voy para allá. Sí, sí, disculpa. Es que a mi mamá se la llevaron de emergencia para el hospital y me tengo que ir rápido. Disculpa. Sí, 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 sí. Felicitaciones. Tus bocadillos fueron un éxito. Ay. Gracias a ti que es como una reina, no solo como empresaria, sino como anfitriona. Ay, señorita, muchas gracias. Ay, pues déjeme decirle que eso no es nada. Mire, yo tengo un menú dietético que es para chuparse los dedos. Si usted quiere, yo lo traigo y probamos a ver qué tal le parece. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, nada, trabaja en eso. Clarisa, tú sabes que yo creo que tú y yo nos las vamos a llevar muy bien. Si te sigues portando así, vas a tener un futuro garantizado en esta empresa. Ay, mi jefecita, qué bueno. Mire, usted no se imagina lo que significa esto para mí. Yo estoy tan contenta en este trabajo porque además se trata de salud, de ejercicio, todas esas cosas, ¿no? Y déjeme decirle que yo siempre trato de mantenerme en forma. ¿Cómo lo ves? No, 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 claro, ya se nota, se nota. Mira, señorita, yo me imagino que aquí hay, a ver, no sé, un paquete especial para los empleados. Este, no sé, a ver si se puede pagar por parte o lo descuentan o qué sé yo. Estamos empezando, Clarisa, ¿sí? Sí, pero si te portas bien, claro, claro que podrás, bueno, disfrutar de todos los beneficios del pan. Ay, Dios mío. Tranquila. Ay, qué bueno. Así es, Clarisa, esto es lo mío. Ay, qué bueno, Dios mío. Y entonces, ¿cómo amaneció el dueño de todo este circo, no? Fino, pues me alegra. Ey, 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 prénate ahí, John Lennon, que tú y yo tenemos una conversa pendiente. Pues ni mente ni pendiente, mi don. Yo lo que voy es pirando, ya que tengo un negocio bien redondito y no lo puedo pelar. No, 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 no. Primero me vas explicando cómo es el negocio redondito en forma de maletín que tú tienes con los bichitos esos que se metieron aquí anoche. Bueno, bueno, negocio nada. Eso fue una confusión. Y bueno, los tipos nos confundieron y nos amedrentaron aquí mismo. Usted me entiende. Tú conoces a esos ladros, chico, porque Mel Gibson me dijo que te habían llamado por tu nombre. Ay, ¿tú le vas a poner antena a lo que dice el pelado ese de Mel Gibson? ¿Tú sabes que esa pelucha burde es embutero? Ah, 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 tú me vas a marear con esa cotorra. Tú me viste a mi cara de bolsa, muchacho. Mira, me vas explicando cómo es el guiso ese del maletín. O te voy a whatsappar, cosa. Cuidado si se me pasma es lo que es. ¿Cómo? Usted podrá ser muy dueño de este circo, ¿yo? Pero ni ofensas, ni reproches, ni sospechas a mi persona acepto. Chaulín contigo. Ven, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Mi mamá? ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que le pasó? No sé, mi amor, no sé, no sé. Los muchachos llegaron a la casa y la encontraron desmayada. Dios mío, pero es que eso no puede ser. ¿De cuándo acá mi mamá le ha dado por desmayarse si ella nunca se enferma? Además, cuando yo salí esta mañana de la casa, ella estaba perfectamente. Sí, lo mismo, nos preguntamos nosotros. Tío, tío, ¿qué pasó? ¿Qué les han dicho? Bueno, hija, hasta ahora no nos han dicho nada. Sabemos que la están atendiendo, pero nadie ha salido para decirnos cómo va. Ni siquiera si tenemos que comprar algo, no sabemos nada. Ay, no, Dios mío, no, qué angustia, qué angustia. Papi, papi, yo quiero verla. Ya, ya, nosotros también, mi amor, ¿pero qué no nos han dejado verla? Mira, ahora vamos a tranquilizarnos, sí. Vamos a tranquilizarnos todos, que seguramente dentro de un rato nos dejan entrar a verla. Y tú vas a ver que va a ser bien, que no es nada grave. Seguro que a tu mamá no le pasa nada. ¿Cómo va todo? Huele rico. Hola, mi sol. Tu papá y yo vinimos a almorzar con los de marzo. Quieren probar tu famosa chipolata. ¿O qué? Dile que ya voy para allá. ¿Y qué te pasa, mi cachorro? Que veo como apagado. Sí, de verdad, ¿no? Lo que pasa es que estábamos aquí en la cocina trabajando y Adriana se tuvo que ir corriendo para el hospital porque a la mamá se la llevaron para allá de emergencia y ella se fue de aquí, ¿sabes? Pobrecita, toda preocupada, angustiada. No te preocupes, no te preocupes. Seguro no va a pasar nada y ella te va a llamar y te va a contar todo lo que pasó. Bueno, ya que estamos hablando de Adriana, veo que te llevas muy bien con ella, ¿no? Sí, es verdad. ¿Te molesta? No, no, cachorro, todo lo contrario. A mí me encanta verte feliz, entusiasmado, alegre. Bueno, y si eso se debe a Adriana, bendita sea. Sí, porque Adriana es dulcita. Ella es dulcita, claro. Tiene su carácter, por supuesto. Tiene su carácter. Pero tiene cerebro. Tiene cerebro. Y hay pocas mujeres por ahí que no tienen cerebro. Y ella tiene ahí chévere, 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 chévere. Me gusta. Y lo más importante de todo es que Adriana es una enamorada de la cocina así como yo. Igualito, igualito, así como yo. Y es una mujer súper responsable también. Trabajadora, colaboradora, seria, dedicada a todas esas cosas. Imagínate tú, gente así es que hace falta en la cocina. Ay, claro que sí. Qué bueno, hijo. ¿Sabes qué me encantaría? Que esa relación, no sé, que esa relación se convirtiera en algo, en algo más importante. ¿Ah? Acuérdate de la chipolata. Sí. Sendo rayón, tipo. ¿Cómo es eso, pane, presentarse en mi casa pulbandera? ¿Tú crees que mi familia somos gafos? ¿Tú no crees que el más peluche no sabe que la plastilina no es chicle? ¿O tú crees que mi viejo se chupó el dedo y se comió el cuento del culano maletín lleno de pantaletas? No, ¿qué pantaleta ni qué pantaleta nada? A nosotros nos dijeron que ese maletín estaba senda a Boloña. ¿Es o no es? Qué positivo, papá. Así que no te me pongas cara de foto porque lo que estás endeudado con nosotros, oíte, chavo. Escúchame, chavo, escúchame. En ese maletín no había billetes, pane, sino burles de pantaletas. Ustedes me conocen y saben qué es así, ¿ah? Yo soy un tipo legal. ¿Es o no es? ¿Hable, pues? Entonces, yo, Lennon. Tú ni que no conocías a este padre de lácara. ¿Tú? Mira, 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 chavo, bájamela ahí, pana. Mire, viejito, represento aquí mis panitas, ¿oyó? No, a mí no me interesa conocer a esa sarna. Yo lo que quiero es saber de dónde lo conoces tú y qué es lo que hay con el maletín ese. Pero bueno, mi don, entonces va a seguir, va a seguir con el chalequeo. Ya no se le dijo que si no respeta a Plomo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que es? ¿Vamos a darle? Bueno, eso es dándole, para luego es tarde, ¿oyó? Que me la vayas ahí, pana. Respeta que está mi viejo. ¿Cómo que le vas a zampar? Aló, Clarisa. No, no, no sé nada de la señora Matilde. Todos se fueron para el hospital y me dejaron aquí solo. ¿Qué pasó con esos macarrones, pana? Sí, mi amor, mi hermano, ya se los traigo, un momentico. Es que esto está hasta los tequeteques, mi amor. Por favor. Mira, el cabellón es para hoy, para mañana no me sirve. Ya se los traigo, mi don. Leticia, ponte las pilas. Ah, ya va, aquí está. Mi macarrón. Primita, bella, preciosa. ¿Usted no podría venir a ayudarme? ¿Cómo no? ¿Cuánto es para eso? No, no, mi pana, eso no es contigo. Anda, por favor. Que a decir él no la consigo por ningún lado. Sí, sí, sí. Yo sé que empezaste a trabajar en el spa. Pero bueno, primita, eso no queda en la china. Eso queda ahí mismito. Anda, por favor, ven a ayudarme. ¿Qué pasa? La subida de tensión de este tipo normalmente se debe a una emoción muy fuerte. No sé, me imagino que tu mamá se ha impresionado mucho con algo. Sí, pero por más que lo pienso, no sé qué habrá pasado porque yo estaba en mi trabajo. Tendría que preguntarle a mi familia. Lo cierto es que tu mami debe cuidarse mucho. Este episodio tan solo es un aviso. Debe evitar angustias, preocupaciones, emociones fuertes. Todo eso ya tú sabes. Sí, sí, claro. De todas maneras, ya ordené que la pusieran en control permanente para la tensión. Gracias. Gracias, Carlos Ramón. De verdad, muchas gracias. No, Adriana, tú no tienes nada que agradecerme. Sabes que yo hago esto con todo el cariño del mundo. Sí, bueno, lo hace porque eres un buen médico. Y porque además este es tu trabajo. Mi mamá y yo y toda mi familia estamos muy agradecidos. Ojalá y algún día te lo podamos pagar. Vamos a ver quién es quién, peor. Está chivaseado ya. ¿Qué, viejo? Aguánteme, dice yo, yo, hermana. Porque estos tipos lo que comen es nada para reventarlo a uno. Yo a ver si te voy a zampar, Luis. ¿Qué vas a zampar tú? ¿Qué vas a zampar, chico? Vente, vente, vengaselo los dos, pues. Vengaselo los dos. Desgraciado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hijo de el payaseo, no me le parren. Ay, ya feo, payaseo. Mira, esto pesa un buen kilo, mamá. ¿Viste nada, mamá? Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Mira, ¿sabe qué? Está sentenciado, mayor. Sentenciado. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, viejo. Se la comió, ¿oyó? El problema es que esto trae secuela. ¿Tú crees que estos tipos se van a quedar con esa? Sí, ¿qué? Que me busquen. Seré yo bolsa para dejarme agarrar el cuidado. No, ¿viste cómo se chivatearon todos? ¿Viste cómo salieron? Salieron pirados, ¿no? Ay, sí, gran cosa. Malandrito. Malandrito de pacotilla. Le monto esto, mira. ¿Ah? ¿Ah? Esta maravilla. Esta cima de la fina, ¿sabe? Esto, mira. Yo me cuadraba así en el home. En tres y dos, chamo. En tres y dos. Ajá. Me cuadraba así. Ajá. Ajá. Lanza Santana, lanza Santana. Y tiene... ¡Ah, este loco, este loco, este loco! Están locos, este loco, camina, camina, camina tranquilo, camina tranquilo, camina tranquilo. Camina tranquilo, mira, 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 mira. Adriana se tuvo que ir volando porque recibió una llamada de algún familiar comentándole que su mamá la habían llevado de emergencia a la clínica. Se fue para allá, ¿para allá qué? Bueno, que policita. Entonces yo voy, le hago compañía, veo cómo está todo y es que me vengo para acá. César Román, yo capito que está preocupado, pero acaba de llegar el alcalde con una delegación internacional. No te puede decir en este momento, ¿eh? No, 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 me quiero. Los muchachos saben lo que tienen que hacer. Yo, yo voy y vengo de todas maneras. César Román, ¿eh? No debo recordarte nuestra delicada situación económica. Hacerle un desplante al alcalde y a sus invitados especiales, ¿eh? Un error que podríamos lamentar, ¿eh? Tú lo sabes. César Román, por favor. Va, va, va. Yo los atiendo. Yo los atiendo, yo los atiendo. ¡Urgente, urgente! ¡Última hora! A la señora Matilde le dio un yello y la sacaron corriendo por el hospital. ¡Tan, tan, tan, tan! Seguiremos informando. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Echa para afuera! ¡Echa para afuera! ¿Qué se desmayó? Parece que Victoria la encontró en el suelo y empezó a gritar. ¡Auxilio! ¡Mi mamá se muere! ¡Auxilio! Y entonces vino una ambulancia y todo el mundo empezó a salir de la fonda. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Cállate la boca! ¡Ya, ya! ¿Tú crees, abuela? Mamá, mi abuela dice que tú... Bueno, que ya, que te calles, te dije. Y tú también, mamá. Yo no estoy para reproches. ¡Cállate la boca, chica! Mira, Marguerito, una cosa. Te vas para la fonda y no regreses hasta que no tengas más información. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Estoy trabajadora extra! ¡Ha avisado! Me vas a tener que pagar el doble. ¡Doble, zapatazo! ¡Es lo que te voy a dar si no haces lo que yo te digo! ¡Ay, santo Cufu, que esta vez me pasé de maraca! ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo se te fijó lo que te dijo el médico? Ya va, por favor, ya va. Escúchame, ¿sí? Mi mamá está bien. Está bien, ahorita está dormida porque le dieron un sedante. El médico dice que sufrió una subida de tensión muy fuerte y eso le provocó el desmayo e hizo que se descompensara. Pero está bien. Va a estar bien. Gracias a Dios. Sí, sí, bueno. El médico me dijo que esa tensión, esa subida de tensión que ella sufrió tuvo que ser por una emoción muy fuerte. ¿No saben ustedes qué pudo haber escuchado ella o qué le habrán dicho, que la alteró tanto? Sí, mi amor, no sé, no sé. Luciano y yo estábamos en el salón atendiendo a la gente y Victoria y Diego estaban en el mercado. La única persona que podía estar con ella era Leticia. Bueno, lo importante es que mi hermana se está recuperando. Sí, bueno, sí. Después veremos qué fue lo que pasó, ¿sí? Sí, Vicky, sí, se está recuperando. ¿Qué pasó, mamá? ¿No está bien? Se está recuperando. Esto estaba en la ropa de mi mamá cuando la encontré tirada en el piso. Seguro que por esto fue el soponcio, ¿no? Esta es Patricia, ¿verdad? Esta es mi hermana. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Adriana? Porque aquí dice que Patricia está solicitada. ¿No? ¿Tú estás loca, Victoria? Si tú no es Patricia. ¿Cómo no es Patricia, chica? Ven acá. Ven. Esta es mi hermana. ¿Aquí o en Pekín? Si eso estaba en la comisaría, no entiendo cómo pudo llegar a manos de mi mamá. Ah, o sea, es que tú estabas enterada de esto. ¿Yo? Eh, bueno, bueno, sí, pero no, pero no, no, no. Mira, Adriana, dime. Es que yo no entiendo cómo pudo llegar eso a la casa, no entiendo. Bueno, mija, a lo mejor le vino encartado en el periódico. Pero ¿sabes qué? Yo lo único que sé es que aquí hay un rollo que tú no me quieres aclarar. Ay, hermanita, ve... No, no, hermanita, no, no, chica. Porque esa que está allá también es mi mamá. ¿Entiendes? Y el soponcio que le dio fue por esto. Así que tú ahora mismo me vas a explicar qué es lo que está pasando. ¡Epa, ve, pa, ve, para ver, para ver, para ver, para ver acá! Mi vaca, mira, esa no es la manera de tratar a una mujer, ¿oyó? ¿De más, enanoide? Mira, yo por casualidad no sabe si... ...si el dígito anda por ahí, ¿ah? Yuritzi ¡Yuritzi! ¡Yuritzi! ¡Ey! ¿Por qué tú me tratas así? ¡Me asustaste! ¡Ey! No, pana, porque te estoy hablando, rolero Que no me prestas atención, ¿ah? ¡Misimo! Yuritzi, entonces ya te habrás dado cuenta De lo simpático que es mi novio Y de que nosotros sí andamos en algo Así que la que puede dejar de lampariar eres tú Sí, mejor vete a lampariar para otra parte Es que mi mamá tiene razón Los palacios se le pasan jorobándole Todos los chaparros Ah, no Pero eso se va a acabar aquí ¿Entonces termina de explicarle Qué es lo que pasa con Patricia? ¿O tú crees que a mí no me preocupó Cuando ella se fue así de la casa sin decir nada? Yo sé que sí, Victoria, yo sé Y créeme que ahorita yo no te puedo decir nada No es el momento Y mucho menos en este hospital Ahorita lo importante es que mi mamá se recupere No, 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 no me voy a dejar con esta angustia, dale Victoria, por favor, confía en mí Patricia no ha hecho nada malo Y tú vas a ver que más pronto que tarde Ya vas a volver a la casa Pero ahorita no te puedo decir nada Más tarde hablamos, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿En dónde estoy? Está en el hospital, señora Matilde ¿Se acuerda de mí? Carlos Raúl Sí Sí, mi hijo, sí Ay, pero ¿qué hago yo aquí? Es que sufrió una subida de tensión Y bueno, la trajeron para acá cuando se desmayó Ay, ya me acuerdo ¿Y mis hijas? ¿Dónde están? Mi esposo No, no, tranquila, tranquila, cálmese Están todos allá afuera Incluso están los clientes de la fonda también Están todos ahí haciéndole barra para que él se recupere Bueno, si así es la cosa, ya yo estoy lista No, 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 señora, ni se le ocurra Ni se le ocurra, ¿no? Mira que a usted no le dio un uñero precisamente Pero si yo me siento bien Sí, pero con la tensión no se juega Eso es bastante delicado y bastante peligroso Hay que controlarla muy bien antes de darla de alta No vaya a ser que me la dé a otra moridera Oh, sabe de gato Ay Cuidado Yo todavía tengo mucho por qué luchar, ¿sabes? Tengo un negocio Un esposo Una nieta Y tres bellas hijas A las que quiero ver Felizmente casadas Con hombres así Bueno, como usted ¿Cómo estará mi familia? Mi mamá, mi papá, mis hermanas Ay, mi hija ¿Cómo estará mi hija? ¿Estás bien? Sí Estaba pensando en mi familia Ojalá estén bien ¿Nos vamos? Vamos Esta figura es buenísima Bueno, tiene un poquito de grasa Al menos yo hago uno que no tiene nada, nada de grasa Y es para chuparse los dedos La semana que viene los reyes Déjeme decirle que voy a traer un menú dietético excelente Que cuando se lo coma Ay, muchachas, se van a morir Así que disfruten Permiso Y así es que yo te quería ver Mi reina Como la diosa que eres Y en el templo que te mereces ¿Qué tal? Un beso Ay, no quiero, gracias Muchachas, mi flaca Mira, yo entiendo que tú estés angustiado y todo por lo de tu mamá Pero yo te voy a decir una cosa Tienes que pensar positivo Esto no es nada grave, mi amor Tú vas a ver Sí, ya sé Además, mi flaca Mira, eso no es bueno que no hayas comido ¿Viste? Te busco un sanduchito Una arepitación No, 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 gracias Diego, de verdad Estoy bien así No, vale, mi flaca Mira, no me digas eso Vale, que me aburre La tripa, vete así Tú vas bollada, ¿tú ves? Mira, mi amor Yo tengo el presentimiento De que todo esto va a salir muy bien Tu mamá va a estar bien Tú vas a ver Mira, además, cómo no va a salir bien Con ese poco de mexico Ay, ya está entiéndole Pinchándole, sacándole sangre Mira, mi amor Déjame decirte una cosa No te enrolles, vale Mira, tú Ay, ya, Diego ¡Qué fastidio! Tú no entiendes nada, chico Tú no sabes nada Es más Déjame sola Ay, qué rico, mami Yo te tengo en salsa Cosas buenas, mamacita Yo te tengo en salsa Mamita Entonces, negrita Digo, ¿no estás contento De ver el jaboncito Que te quita el sucio? Dígalo ¿Cómo, cariño, supiste Que yo trabajaba aquí, Humberto? Ah, bueno Mira, te voy a decir una cosa Sigo molesta Avisado No, no, no Quiero que sepa Que yo sigo arrepentido, negrita Pero full arrepentido Vale, mire, por eso, mira Para ti, ve Flores Para una flor Y una arepita de morcilla Para que le suba el ánimo ¿Qué tal? Déjate, déjate Vale, déjate ¿Qué te pasa? Además, yo no tengo ni a perdonar Lo que le hiciste a Diego Humberto, este es mi trabajo Vete No, si ya veo, negrita Tremenda chamba, negra Esto sí es un trabajón, vale Bueno, y con el decorado Que tú te mereces, negra Mira, esto fue lo que yo siempre soñé Digo, para ti, negrita Para ti Mira Y ahora sí, ¿verdad? Te vas a poner los perones, ¿no? Fure, sí, sí, tal, vado Mira, de raca, raca, raca Vayao tú Con sauna, vapor y tal, ¿no? Mira, negrita ¿Y tú no crees que esto se merece un Alabín, alabao Alabín bombao? Mira, negrita Allá pues, no fuimos, negrita No fuimos nada No fuimos nada No fuimos nada Viene acá Viene acá Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Viene acá Acércate Yo te voy a decir una cosa ¿Tú crees que por esos pedazos de flores Que me trajiste Y esa de pato a de la cinta Yo te voy a perdonar lo que le hiciste a Diego Ah, de haberle gastado su plata No, mi hijo La que está hoy aquí No es la misma de ayer Que te quede claro No, si yo lo veo, negrita Lo veo clarito, negra Por eso que me tienes así todo loco, negrita Porque me gusta la mujer Y con guáramos, ¿me entiendes? Con guáramos pa'lante duro ¿Me entiendes? Ah, sí, claro Sí, está bien, pues Mira, de verdad ¿Tú sabes que yo sabía, negrita Que tú alguna vez Ya vas a tener una chamba así, ¿ves? Porque, bueno, porque para ti es fácil, ¿ves? Como tú eres un mujerón y tal, ¿vasa? ¿Sabes qué, tú, negrita? Todo un éxito, ¿viste? ¡Éxito, mi vida! ¡Éxito! Bueno, algún día tenés que llegar, ¿no? Claro que sí, mami Mira, negra ¿Nos fuimos, no, pues? Ah, negrita Anda, pues Yo te tengo en salsa Ay, qué rico, mami Yo te tengo en salsa Rosa, buena mamá Sí, yo te tengo en salsa Anda, pues Vale, te lo quito a te la sábana, pues, mi niña No, 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 no Anda, pues Claro, pero para verte es china, negra Así chinita, chinita Con los ojitos chinos Así que tú sabes que me gusta, negra Humberto, ya, quédate quieto Te dije que no, ya Ya está bueno, pues ¿Qué pasa? Ah, bueno, pues, ¿qué pasa? Es que ya no nos quieren a uno Pero para nada Piazo de trapo Ya no nos quieren, ¿me entiendes? Eso es todo Ay, sí Claro que sí, vale Como quisiera decirte que no te quiero, muerga Bueno, y tú lo que estás, así tú sabes Como, como haciéndote la dura, ¿no? Para que yo coja el hilo negra Eso es todo lo que tú quieras No, no, Humberto, no Suéltate, suéltate No, no, no te quedo aquí Ya, ya, Humberto, ya, ya Ven, Edith, aquí te tengo donde yo quería Ay, mi amor No, mi negra, ya, ahora qué Ah, ¿y ahora? Si tú supieras lo que yo te quiero, Humberto Sí, yo lo sé, negra, yo lo sé No sé por qué no te compones Porque no cambias la vida Porque no haces el esfuerzo, mi amor, ya Y así tratamos de arreglar nuestras cosas No, pero no, si cuente con eso, negra Cuente con eso, mi cielo De verdad, no, no Claro Claro, no, y después de la fiestita de esta noche Mira, mira, negra Y si tú ves estrellita, me avisas, ¿oíste? Opa, la goma, negra Bueno, el médico dice que la tensión es algo delicado Y por eso decidieron dejar a mi mamá esta noche en el hospital Bueno, tú sabes, para observarla y para ver cómo iba evolucionando Pero está bien, se va a recuperar Sí, por el favor de Dios Claro que sí, mi amor, Dios es grande y todo lo puede Bueno, y ahora vamos a terminar de recoger las cositas para que te regreses con tu mamá Sí, sí Y por la fondo no te preocupes, porque aquí Leticia, yo y yo tenemos todo bajo con croce Sí, sí, sí Bueno, deciré, aprovechando, vamos a recoger que hay que cerrar Dale, pues Y Leticia, tú estabas con mi mamá cuando ella se puso mal, ¿no? Ay, sí Lo que pasa es que el médico me dijo que ella tuvo que recibir una impresión muy fuerte Ay, mi amor, yo no sé Tu mamá y yo estábamos cocinando Cuando la Yoconda llegó y le mostró un papel Y ahí mismito tu mamá se empezó a sentir mal Tú me dirás Entonces fue Yoconda Entonces yo llegué y cuando le fui a hacer swing con el vátero Salieron pirajos, ¿no? Se chorrearon, son unos cobardes, son unos cobardes ¿Sabes lo que son? Mira, Guillo con Yoconda Guillo, porque ese muchacho anda en muy malos pasos, ¿oíste? Sí, sí, sí Pero bueno, mija Me voy a hacer un collar con la mano que me está parando ¿Qué te pasa, ah? Estás pensando en los palacios, ¿verdad? Pues sí ¿De cuándo no le pisan los callos a esa gente? Sí, estoy pensando en los palacios, chicos Estoy pensando en los palacios Pero no es mal como tú crees Ah, sí Aquí no te conozco a ti, Yoconda No, soy más falso que saludar cabalas No Patricia, de última hora, mamá La señora Matilde como que está lista para la parrilla Porque la dejaron en el hospital Ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hiciste de qué? ¿Ah? ¿Tú como que tienes que ver algo con lo de Matilde? ¿Ah? ¿Yo? Pero bueno, chicos, ¿qué te pasa? ¿Tú me has visto a mi cara de criminal? No, hombre, zapatea para otro lado, mi hijito No sé nada, Ninozca Yo no sé nada Carlos Raúl no me cuenta sus cosas, a mí Es que yo me siento terrible, César Yo no puedo vivir sin Carlos Raúl ¿Y ahora quiere terminar conmigo? Bueno, pero ¿qué quieres que haga yo? A mí no me cuenta sus cosas, Ninozca Pues ya hay comerte el queso Yo estoy trabajando aquí ¿No te das cuenta, por favor? Yo estoy trabajando Anda y pregúntale tú a él Pero si no me va a decir nada, César ¿Tú no ves que lo que le pasa a Carlos Raúl Es que tiene otra mujer? Bueno, y si lo tienes tan clarito ¿Qué haces interrogándome a mí, Ninozca? Bueno, a ver si... Por casualidad ¿Tú sabes quién es esa mujicita Que me lo estás sosacando? Ajá, ajá Te pusiste nervioso ¿Por qué no me dejas trabajar? Tú sabes algo y me lo estás ocultando, César Tú sabes quién es esa mujer, ¿verdad? César, dímelo Dime, César Dime quién es esa mujer que me está quitando a Carlos Raúl Dímelo Tú te metiste a la planetaria, Yoconda ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas? ¿Matar a mi mamá de un susto? ¿Qué? Pero, pero, ¿qué te pasa a ti? Porque tú tienes esa cara como de... ¡Mí! ¡Mí! ¡Míra, Yoconda! Yoconda, no te me hagas la inocente Que yo sé Yo sé que fuiste tú quien le provocó ese yello a mi mamá ¿Qué es lo que estabas buscando? ¿Qué querías? ¿Matarla? ¿Qué es lo que estás buscando, Yoconda? Anda, César, por favor, no seas así ¿Tú sabes quién es la mujer que me quiere quitar a Carlos Raúl? No, 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 ya va, ya va, ya, ya va Porque el hecho de que Carlos Raúl y yo seamos hermanos No implica que yo conozca toda su vida Que yo conozca si tiene novia o si no tiene novia Y si tiene novia, yo no sé Sí lo sabes Él a ti te cuenta todo, sí lo sabes No, no lo sé porque él no me cuenta todo Porque él es muy reservado con sus cosas Además, este no es tema de conversación para que tú y yo estemos hablando ¿Ok? Déjame trabajar, Ninoca Pero por favor, César, ponte en mi lugar Anda, mira ¿Qué harías tú si alguien te quisiera quitar a la persona que amas? ¿Cómo te sentirías? Dime, ¿qué harías? ¿Viste? Por tu cara Yo sé que sabes de qué te estoy hablando Por favor, César, por favor, te lo suplico, te lo suplico, dime Anda, dime, ¿quién es? ¿Quién es? Déjame en paz Vete de mi cocina, Ninoca y media, también Está bien, chica Me tienes entre las cuerdas Yo te voy a decir la verdad Yo sí, yo sí fui a casa de la Matilde Y yo le entregué el retrato hablado de Patricia ¿Por qué lo hiciste? Casi la matas, ¿oíste? ¿Eso era lo que querías? No, no, chica Por Dios, ¿cómo se te ocurre? Lo que pasa es que Bueno, chica, ustedes los hijos no ven más allá de sus narices No, y cuando se meten con nuestra madre, mucho menos Lo que vemos es rojo ¡Rojísimo! ¡Morado, pues! Mira, Adriánita, entiéndeme Ay, mi amor, por favor, escúchame Yo cuando vi el retrato hablado de la Patricita y de la comisaría chica A mí me dio tanta cosa Yo, yo sentí Yo sentí que esa muchacha de verdad necesitaba ayuda De verdad ¿Y para ayudarla tenías que mostrarle eso a mi mamá? No, no, mira, lo que pasa es que Que cuando yo la vi ahí Yo sentí, de verdad En el fondo, Adriánita Yo sentí que esa muchacha no llamaba a tu mamá para no mortificarla Y de verdad, mira, yo sabía que Que Matilde estaba muy angustiada Yo no le podía hacer eso, mijita Lo que pasa es que ustedes, claro Ustedes los hijos que son Ay, chicas, qué horror A veces ustedes no lo entienden a uno No, hombre Porque, claro Que vas te entendiendo tú Si tú no sabes lo que sufrí por un hijo En cambio La única que la podía entender Era yo, que soy madre también como ella Por eso lo hice Ay, no se le dio conda Pero es que Por poquito y mi mamá no la cuenta Bueno, sí, sí, chica ¿Y cómo te crees que me siento yo? Ven para acá Yo me siento por ahí en piso, mijita Pero como te digo una cosa Te digo la otra Si yo tuviera una hija prófuga Mira, mira, un momentito Yo condenparame eso ahí Porque mi hermana no es ninguna prófuga de la justicia Ella está metida en un lío Que ya está por aclararse Bueno, sí, sí ¿Ok? Sí, sí Tranquila, mi amor Ya, ya No te sofoques Sí, está bien Yo te entiendo Yo lo que quise decir Es que si yo tuviera una hija de esa Parecía Yo sé que Matildita me lo diría ¿Entiendes? Porque Porque fíjate Porque nosotros somos amigas Nosotras somos familia, chica ¿Tú me entiendes? ¿Verdad, mi amor? Con ese drama que cargas No me convences No sé Ven acá Ven acá, mi amor Si tú sabes que Ustedes son como mis hijas Y yo las cuido como si ustedes fueran mis hijas Ok Está bien, está bien, está bien Pero la próxima vez que le quieras dar Una ayudita así a mi mamá Me lo consultas a mí primero ¿Ok? Sí, mi amor Bueno Hola, mi hijita Permiso Ay, nadie 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 ¡Cállate! 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 ¡Cállate la bocota! Ay, chica, cállate ¡Ay, papá! Cuando supe que te habían traído para el hospital Me vine corriendo Mira Te traje estas florecitas ¿Ah? Espero que te gusten ¿No? Ay, Emerson Las flores siempre se agradecen Así como el cariño de los buenos amigos Ajá Bueno, es que... No son tampoco tres días de amistad, Matilde, ¿no? No, señor Son años Ay, ¿quién iba a decir que después de esas citas ciegas íbamos a terminar casados los cuatro, ¿ah? Tú con Yoconda Y yo con Emiliano ¿Te acuerdas? Ajá Uno me va a acordar A mí nunca se me olvida ese día, ¿sabes? Emiliano y yo estábamos más chorreados que palo de gallinero, ¿no? No No, y nosotras Yo temblaba porque además fui con un vestido que me había prestado Yoconda Pero es que yo sentía que me quedaba horrible Pero Emiliano se babió todo cuando te vio con ese trapito Oye, es que te quedaba de lo más buenas tardes, Matilde, ¿sabes? No, tú también nos afocaste con tu pinza Cuando Yoconda te vio dijo, ese es el mío No solo la enamoraste, sino que la volviste loca Yo no, esa es loca en fábrica, no Ay, sí, pero loca y todo, te enamoró Sí, ¿y cómo, Matilde? Con decirte que, bueno, yo la quiero y la celo, bueno, como hace 20 años Qué bonito Es que esa cita ciega resultó una verdadera bendición para los cuatro, ¿verdad? Ajá, sí, una bendición que pica y se extiende, ¿no? Que sí, mami, Nacho y yo la estamos pasando muy bien Hija, pero es que noto algo raro en tu voz Yo te conozco ¿Pasó algo? Te peleaste con Nacho No, no Si él se está portando como un sol conmigo, mami El hotel es precioso, la comida es excelente La estamos pasando muy bien, de verdad Créeme Bueno, si tú lo dices Pero cualquier cosa, Beatriz, por pequeña que sea, me llama, ¿sí? Cuídate mucho, recibe un beso Y que Dios te bendiga Bueno, chao, mami, salúdame a todos y... Un beso, papá, ¿sí? Claro Ay, Nacho Nacho, mi amor Pero bueno, chico, otra vez lo mismo Nacho, ¿dónde estabas? Mira Estoy harta, ¿sabes? Nacho, ¿qué tipo de luna de miel es esta? Nacho 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 Su esposa está bien Pero ahora debe cuidarse mucho y ponerse en control con un cardiólogo Muchas gracias, doctor Muchas gracias, muchas gracias por... ¿De qué? Por ocuparse así de Matilde, de mi mujer ¿Y cuándo, cuándo, cuándo me la van a dar de alta? Mañana en la mañana, con toda seguridad Bien Me lo dejo con su señora Cualquier cosa que necesites, a dónde ubicarla, ¿no? Sí, gracias, gracias otra vez No se preocupen Muchas gracias Matilde, Matilde Amor Un día de esto me vas a matar a mi tú de un infarto Yo sé que estás así por Patricia Yo lo sé Esa chica va a terminar con nosotros La verdad Ay, a ver Bello, bello, perfecto Muy bien Ajá Perfecto Aquí tenemos todo Pepitones, mejillones, madre perla A ver, ¿qué más? Jengibre molido, canela Perfecto Y mis pastillitas azules, por supuesto, que no pueden faltar A trabajar, Patricia Mmm Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Mamita linda Yo te tengo en salsa Oye, muchachita Oye, muchachita, tú me tienes loco Te tengo en salsa Qué buena tú estás Cuando lo meneas Aumenta mis ansias Firmas mi sentencia Me vas a matar Eres el ingrediente Que en mi mente siempre está presente Tu forma de caminar Me calcome la mente No me interesa Lo que piense la gente Me das una oportunidad Y seré tuyo por siempre Eres más que tu amigo Te plancho y te cocino De mí recibirás solo amor y cariño Haremos la receta justa y perfecta Solo tú y yo ¡Ja! Tremenda Tremenda